Un día de estos de Gabriel García Márquez es un cuento que en sólo cuatro páginas dice más que muchos de 20. Cada palabra carga un peso y un enigma que no se descubre en la primera leída si uno no conoce algunas referencias importantes. Por eso muchas personas no entienden este cuento a juzgar por algunas de sus reseñas en Goodreads y es una lástima porque cuando uno desentraña todo este entramado, todo esto que esconde el cuento, se da cuenta de por qué Un Día de Estos es uno de los mejores cuentos de Gabriel García Márquez. O al menos esa es mi opinión y en este video les voy a contar por qué. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Hoy con otro video de La Batalla de Cuentos, Gabo. Esta sería el canal donde leemos todos los cuentos de Gabriel García Márquez para saber cuál es el mejor. Serie que por cierto ha sufrido unos cambios en el calendario que pueden ver en la descripción. Hoy vamos a hablar de un cuento que yo tengo en esta edición de Camino a Macondo. Se trata de Un Día de Estos que para mí es de los mejores de Gabriel García Márquez porque usa una técnica narrativa que me encanta y propone un juego referencial muy interesante con otras obras de Gabo como El Coronel no tiene quien la escriba y La Mala Hora. Y por eso es que mucha gente no entiende este cuento a pesar de que es magistral y muy sencillo. Por eso en este video les voy a explicar el enigma pero antes veamos de qué trata Un Día de Estos. Un Día de Estos comienza con el dentista de un pueblo que abre su consultorio un lunes por la mañana y comienza a trabajar. De repente su hijo de 11 años lo interrumpe para anunciarle que el alcalde del pueblo lo busca porque necesita que le saque una muela pero el dentista se niega a recibirlo pidiéndole a su hijo que le diga que no está. El niño sale a darle la razón al alcalde pero vuelve a donde su padre esta vez con una amenaza. El alcalde le manda decir que si no le saca la muela lo mata. Entonces Aurelio Escobar que así se llama al dentista decide atender al alcalde que entra con paso decidido pero con cara de sufrimiento. Tiene solo una mejilla afeitada y en la otra el cachete completamente hinchado con una barba de 5 días. Después de un saludo tenso el alcalde toma asiento en la silla y observa como el dentista prepara sus instrumentos y se sienta a su lado para anunciarle que le puede sacar la muela pero sin anestesia. E inicia el procedimiento con una sentencia. Aquí nos paga 20 muertos teniente. Luego de que le extraen la muela y después de recibir unas indicaciones el alcalde se dirige a la puerta y desde allí le dice al dentista que le pase la cuenta. ¿A usted o al municipio? Le pregunta a Aurelio Escobar y el alcalde le responde. Es la misma vaina. Uf, es que esos diálogos de este cuento son magníficos y yo traté de expresarlos de la mejor manera en el audiocuento que grabé de un día de estos que les dejo en la descripción. En 1958 cuando Gabriel García Márquez escribió este cuento estaba en Venezuela y recién venía de París donde había escrito El coronel no tiene quien le escriba y estaba trabajando en una nueva novela, La mala hora. También en un libro de cuentos que se publicaría en 1962 con el título de Los funerales de la mamá grande que se nutría de esas dos novelas, es decir, eran pequeñas narraciones expandidas de episodios de esas obras uno de los cuales era el del alcalde de un pueblo que visita al dentista, opositor político suyo para que le extraiga una muela. En las dos novelas hay referencias a este episodio, por ejemplo, en El coronel no tiene quien le escriba, en la página 15 dice lo siguiente Así que podríamos imaginar que unos días después de esto ocurre el encuentro del dentista y el alcalde que se narra en un día de estos. Aunque el cuento se sostiene por sí solo por su precisión y su fuerza narrativa, si uno lo lee como una simple visita de un alcalde a un dentista pues es como... meh. Está bueno sí, pero le falta algo y por eso quizás algunos de los lectores de Goodreads dicen lo siguiente en sus reseñas Es una lectura promedio, no entendí qué estaba pasando excepto por el dentista que estaba en un diente. Pero cuando uno se da cuenta de quiénes son los personajes y cuál es el pueblo, dónde están, ahí es donde uno entiende realmente y todo cobra significado. Pues resulta que ese es el dato escondido, el subtexto de un día de estos. El panorama político de un pueblo que es el mismo del coronel no tiene quien le escriba y la mala hora donde se vio un ambiente de detención, violencia, opresión y corrupción. ¿Cómo se puede sentir en el cuento? El alcalde amenaza de muerte al dentista cuando se niega a recibirlo. El dentista lo recibe no sin antes preparar su arma. Se saludan de forma tensa. El dentista le dice que le puede sacar la muela pero sin usar anestesia. O sea para que le duela hasta la verga al alcalde. Cuando le saca la muela le dice acá nos paga 20 muertos teniente y cuando este se va le dice que le pase la cuenta y al dentista preguntarle que sea él o al municipio el alcalde le contesta que es la misma vaina, la misma cosa, la misma mierda. La técnica narrativa del dato escondido, el subtexto o la teoría del iceberg se basa en esconderle al lector unos datos importantes para la historia. Se narran eventos que sugieren una segunda historia implícita pero más importante. Como el que hay en este cuento que es el hecho de que el dentista y el alcalde son enemigos políticos y este último tiene un régimen de violencia, opresión y corrupción en el pueblo al punto que ha mandado asesinar a 20 personas. Sobre la teoría del iceberg o la técnica del dato escondido hablo un poco más en este video que es la reseña de Rosas Artificiales, otro de los cuentos de los funerales de la mamá grande donde Gabriel García Márquez también la utiliza. Pero el enigma del cuento no es solo este entramado político, también hay un elemento muy interesante y críptico que es el título. ¿Qué significa un día de estos? Un día de estos es una expresión que manifiesta el deseo de que un evento suceda en el futuro, sugiere una amenaza, una premonición. Es en este sentido que es usado en el cuento. Aunque por un momento el dentista tiene el poder sobre el alcalde y vengan los 20 muertos, esta es solo una venganza momentánea, transitoria y temporal. Pero el dentista y el resto del pueblo esperan que un día de estos, el alcalde con su violencia, su tiranía y su corrupción tengan por fin su merecido. Una genialidad de este cuento que por cierto tiene una adaptación cinematográfica muy buena. Se trata del cortometraje dirigido en 2002 por Ana María Londoño y protagonizado por Gustavo Angarita, que es el dentista, y Sebastián Ospina, que es el alcalde. Les voy a dejar el enlace a ese cortometraje en la descripción. Definitivamente un día de estos es un cuento magistral. Mucho más cuando uno desvela el enigma, entiende las referencias y significados y cuando lo conecta con la violencia. Un periodo real de la historia de Colombia del que se alimenta esta ficción. Sobre ese tema y algunos otros hablo más en detalle en la reseña completa en el blog www.elestanteliterario.com que pueden encontrar en la descripción. Ya veremos entonces cómo le va a un día de estos cuando se enfrente contra un señor muy viejo con alas enormes, el próximo cuento del que hablaremos en la batalla de cuentos Gabo, uno de los más populares del autor. Así que sin duda esta será una batalla muy interesante. Mientras tanto cuéntenme en los comentarios qué tipo de cuentos a ustedes les gusta más. Si estos donde el autor oculta datos que el lector tiene que desentrañar o aquellos donde el autor pone todo sobre la mesa. Les voy a dejar por acá la lista de reproducción completa con todos los cuentos y reseñas de la batalla de cuentos Gabo. También el enlace al blog para que lean la reseña completa de este cuento. Y el botón de suscripción para que nos sigamos viendo en este canal para hablar de buena lectura. Nos vemos en el próximo video. Chao.